Se entonarán las estrofas del himno a Bahía Blanca. Con 15 grados de temperatura y un día especial, hermoso, estamos saliendo en directo desde que llegaron a Guay con los actos del 167 aniversario de Bahía Blanca. Y sería bueno que usted en este día como el de hoy se acuerde de nuestro pasado, del pasado de Bahía Blanca. Que por ejemplo haga un ejercicio de imaginación y piense donde hoy usted vive, qué había antes, quién puso después el primer ladrillo, quién construyó las primeras casas y a partir de ahí rehacemos nuestra historia. Creo que están el ingeniero White a punto de iniciar lo que nosotros hoy estamos celebrando, el aniversario de Bahía Blanca, el 167 aniversario de Bahía Blanca y qué mejor manera de hacerlo que con el himno a nuestra ciudad. Vamos a Guay. El 168 aniversario de Bahía Blanca Tu abuelo, te llamaste a un progreso importante, avanzada de luz, gran cabrón, fue por ti, punto heroico por ti, tu quebraste la flecha de ir, humillados y surdas de unir, avanzada de vida y sol, en la patria tu infrente el amor, por la patria tu impulso es un buen, por la patria tu vida es amor, entre el mar infinito, y la banda, va creciendo a mi voz, la ciudad, y en la mar que el dedo se coloque, siempre siente, siempre siente tu gloria, humillad. Y así hemos escuchado aquí, sobre la avenida Teófilo Salustre, donde está instalado el parco, y también las autoridades, y por supuesto un numeroso público, el acto central de la celebración del 167 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Bahía Blanca, el coro de la ciudad, dirigido por Danilo Grimoldi, acaba de interpretar el himno a Bahía Blanca, seguidamente habrá una invocación religiosa y posteriormente... Gracias. 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 Gracias.